Nancy Álvarez, mi querida señora, siempre bienvenida a este programa. Gracias, mi querida señora, igualmente. Una de las grandes autoridades cuando se trata de sexualidad y de conocimiento sobre la sexualidad humana. Esta señora nos va a dar una clase sobre esta película que ha arrasado, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa, el libro de 50 sombras de Grey, o Fifty Shades of Grey, lo que ha sido es una revolución a niveles bíblicos en el mundo. Bueno, por lo menos vamos a decir en Europa. Superando a Harry Potter. Superando a Harry Potter, que ya era uno de los libros más vendidos a nivel también mundial. Vamos a decir por lo menos en el mundo europeo y en el mundo norteamericano. So, what was he like? Mr. Grey will see you now. He was really smart, very intense. To what do you owe your success? I've always been good at people. I have a natural instinct for what makes a person tick. Anastasia? Cristian. You do realize that he hasn't stopped looking at you? Have you met someone? Are you free? I like to see your face. Gives me some clue what you might be thinking. So you're a control freak? I exercise control in all things. It must be really boring. You're not playing fair. You should still care of me. I'm not the man for you. Why won't you let me in? I had a rough start in life. That's all you need to know. My tastes are very singular. You wouldn't understand. Enlighten me, then. Why are you trying to change me? Why are you trying to change me? I love you. I love you. Bueno, acaban de ver uno de los fragmentos de esta película, Las 50 sombras de Grey, que solamente la primera semana a nivel mundial logró vender cerca de 250 millones de dólares en taquillas o en boletas de cine. Estamos con la doctora Nancy Álvarez. ¿Por qué él se siente tan bien en ser el dominante? No es solo eso, que es grave, sino que él también no quiere que ella ni lo toque, no quiere afecto, él no manda flores, él quiere un sexo no relacional. Donde yo te uso como un objeto. Y eso te dice que tuvo algún problema con su mamá, serio. Porque eso es una manera de agredir a la mujer. Ok, bien, entonces. Te humillo, te golpeo y tú eres una alfombra que yo piso. Yo domino y usted obedece. Una relación de pareja, para que funcione, tiene que ambos estar así. O sea, tú no estás por encima de mí ni yo estoy por debajo de ti. Porque cuando uno está aquí y el otro está así, eso se destruye y es una relación mala. Pero dígame por qué, porque usted entonces lo refiere a la madre para que el público entienda. Fíjate, dice que a los 15 años tuvo su primera experiencia sexual, que para mí fue un abuso sexual, con una amiga de su mamá. Cuando usted tiene sexo con alguien que le lleva 10 años, aún usted consienta, y usted es un menor, usted está siendo abusado sexualmente. Pero fíjese qué interesante, porque usted sabe que en nuestra cultura, los muchachos cuando ya empiezan a tener relaciones a los 15 años ya es normal para un hombre. Pero es ilegal, es ilegal. Si es un mayor de edad, es ilegal. Que tenga sexo, aunque sea un muchacho de 15 años que tenga sexo con una mujer mayor, ya eso es ilegal. Que le lleve 10 años. Pero aparte de ser ilegal, porque usted considera que es dañino emocionalmente. Primero, porque un muchacho de 15 años no está preparado psicológicamente, ni tiene la madurez, para tener una relación con una persona 10 años mayor que él. ¿Y para alguien que sea de la misma edad? Bueno, ya la misma edad sí, no es muy recomendable, porque ahí vienen los niños, y yo digo que si usted no está listo para hacerle frente a las consecuencias de sus acciones, usted no las puede hacer. Absolutamente, pero el hecho de que haya, en este caso, que haya sido amiga de la madre y que haya tenido 10 años más, ya para usted es problemático. ¿Por qué? ¿Es problemático? ¿Por qué? Porque, vuelvo y te digo, un muchachito de 15 años no puede entenderse con una mujer de 10. Va a tener muchas maneras. De 25 en este caso. De 10 años más, exacto. Y fue más, porque si era amiga de su madre, su madre no lo tuvo a los 10. Seguro en una cuarentona. Bien. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa mujer lo puede manipular, lo puede usar, va a poder usar todos sus conocimientos, toda la diferencia. El hecho de que sea tan grande, tan vieja, para no decir vieja. Sí, o experimentada o adulta. Experimentada, ¿no? O sea, ¿qué no harías tú o yo con un muchachito de 15 años? Un trompito que lo movemos con un dedo. Claro, claro, porque no hay experiencia ninguna. No hay experiencia, no hay. Entonces, realmente lo que va a hacer es quizá afectarlo. ¿Y cómo lo afecta? ¿Cómo lo afecta? Lo afecta emocionalmente. Y si es con un niño, mucho más. ¿Por qué? Porque la sexualidad es algo que se desarrolla progresivamente y no termina. Usted puede ir creciendo sexualmente. Pero cada edad tiene una serie de necesidades. Usted no puede a una niña de 5 años violarla y pretender que no le va a dañar la vida. Claro. Porque esa niña no estaba lista para toda esa excitación, para toda esa agresividad. Esa niña espera que un adulto, igual que este muchachito, jovencito, que un adulto lo guíe, lo ayude, pero no que lo utilice. Que no lo agreda. Que no lo agreda. Imagínate un niño sobreestimulado a esa edad sexualmente. Pero usted sabe que en nuestros países, por eso le insisto tanto, porque estoy segura que la gente que me está mirando está diciendo, bueno, pero es que a los 15 años ya nosotros empezamos, los varoncitos, empezamos a tener relaciones con las muchachas y eso te hace más macho, te hace más importante, más interesante delante de la sociedad. Yo creo que te hace menos macho. Claro. Porque ¿qué puede hacer un muchachito de 15 años si embaraza a la novia? Primero lo cazan. Imagínate si un muchachito de 15 años o una muchachita está preparada para el matrimonio. Ninguno de los dos. Que es muy difícil. No, claro, pero entonces en este caso es que esa no es una de las consecuencias, pero la otra consecuencia es la psicológica. Y entonces, ¿por qué él, si tuvo esa experiencia con una mujer mayor, ahora quiere subyugar a una niña menor que él? Pero fíjate, quizá está repitiendo lo que le hicieron a él, casi todas las personas que son abusadas, abusan. Pero además, fíjate que la mamá cuando llega y la encuentra ella ahí, se sorprende porque cree que él es homosexual. Imagínate cómo se siente un hijo cuando siendo heterosexual, su mamá cree que él es homosexual. Y ahí te dice que ahí no había comunicación, que ahí había una relación bastante rara entre él y su mamá. Cuando tú tienes problemas serios con tu pareja, casi siempre porque tienes problemas serios, si eres un hombre tuviste problemas serios con tu mamá. Entonces fíjense, esto también es una lección no solamente sino para todas las muchachas o las madres que van a recomendarle o que van a aconsejar a las hijas cómo y con quién casarse. Que siempre le pregunten al futuro esposo cómo ha sido la relación con su madre, en este caso con la suegra. Hay que conocerse. Bueno, pero la gente no sabe, Nancy, que hay que preguntarle cómo fue la relación a este muchacho que yo quiero tanto y que me voy a casar con él, cómo fue la relación con tu mamá. Y hay que conocer la familia. Y si la familia es un desastre, pero él es una persona iluminada y que se ha superado. Bueno, sí, hay gente que puede trabajando, creciendo, superar. Pero si la familia es un desastre, hay heridas. Y no, eso no quiere decir que tú, porque un ser humano tenga una familia que casi todos la tenemos disfuncional, lo quites de tu vida. Pero tienes que ver hasta qué punto ese niño o esa jovencita fue dañada emocionalmente y, por tanto, no está preparada para tener una relación de intimidad. No puede. Claro, pero fíjense, lo más interesante es que esto que estamos hablando es la base de este libro, que son los 50 sombras de Grey, que es un libro que ha permeado a la sociedad y que ahora usted me está diciendo que todo es tóxico, es todo disfuncional, esto que se ha convertido en la Biblia sexual de los Estados Unidos. En estos días, una persona me escribió en People, una mujer sobre todo, algo que yo escribo, yo escribo todos los meses en People en español, y ella dice que la doctora hablando de que de emociones y de que a las mujeres les gusta que le manden flores, como que, que qué es eso, que las mujeres no son así. Las mujeres quieren ser como los hombres y nosotros no somos como los hombres, gracias a Dios. Y los hombres no son como las mujeres, gracias a Dios, porque esas diferencias nos hacen crecer. Y el hecho de que tú digas que tú eres liberada y feminista, liberada y feminista somos tú y yo, ¿verdad? Que trabajamos, que echamos para adelante, que criamos nuestras hijas solas. Pero yo quiero que me manden flores y que me den regalos y que me traten como una reina. Es que un ser humano que no quiere eso está mal por dentro. Tiene problemas. Porque hasta los hombres, hasta los hombres que no saben recibir afecto, no pueden darlo. O sea, un niño que no le han dado afecto, que se ha sentido abandonado. Yo siempre cuento lo que me pasó con el doctor Segundo Inver, mi compadre, el padrino de mi hija, y con quien yo aprendí mucho de lo que sé hoy. Fue mi supervisor también. Yo recuerdo que el primer día que él me supervisó, me dijo, yo le dije, mire, ese hombre que usted me mandó a ver, yo no lo veo más, aún no me gradúe. Estaba haciendo la maestría en sexualidad. Pues dice, ajá, y se echa para atrás, psicoanalista, ya tú sabes. Me dice, ¿y por qué no te gustó ese hombre? Digo, yo, pero él maltrata a las mujeres, la pone a que le besa los pies, tiene como 50 mujeres, las usa. Dice, ah, qué bien. Está bien, yo voy a respetar eso, pero tú tienes que verlo una vez más o no te paso la materia. Y le vas a preguntar cómo fue su relación con su mamá y cómo fue su vida. Cuando lo vi, su mamá lo abandonó siendo un niño pequeño. Él se crió de tía en tía como una pelota. Nunca tuvo afecto, nunca tuvo una mujer que lo amara. La tía, este muchachito en el medio molestándome. Resultado, yo le cobro a todas las mujeres de mi vida lo que no le pude cobrar a mi mamá. Cuando regresemos, vamos entonces a hablar sobre todo esto está relacionado con mucho dinero. Porque el muchacho Grey es multimillonario, tiene abundancia, tiene aviones, tiene yates, tiene dinero, tiene carro. Entonces, esto es como el telón de la película, el telón negro, es un signo de dinero. Pero si el muchacho hubiera sido un pobretón, fuera tan atractivo para ella, no sé, ahora me lo va a contestar. Con la doctora Nancy Álvarez, analizando esta película que ha roto todos los récords, no solamente la película, sino el libro, 50 sombras de Grey o 50 shades of Grey. Ya regreso con más, pero los dejo ahora con un importante mensaje. Y bueno, hablando de una situación que en muchas ocasiones se tiene que utilizar una plataforma como la que vende el señor de Mattress House, como está usted, mi querido señor Suárez. Pues entonces, no solamente en ese tipo de plataforma uno duerme, sino también hace otras actividades, pero usted está aquí para explicarnos cómo se duerme bien después. De otras actividades en este programa de la doctora Nancy Álvarez, que nos está ilustrando tan brillantemente, qué es lo que significa ese tipo de actividad humana. Bueno, porque son las 8 de la noche, vamos a utilizar palabras bonitas. Cómo no. Gracias, Suárez. Cuénteme, esta maravilla que uno duerme bien, ¿cómo se logra? Como tú sabes, María Elvira, nosotros tenemos una misión que es la de llevar a todos ustedes este conocimiento de este producto tan extraordinario que se adapta a las curvas de su cuerpo, no tiene transferencias de movimiento. Esto, lo cual quiere decir que puedes dormir más cómodo al lado de tu pareja, cuando vas a dormir, ya cuando vas a descansar. También no guarda alergias, no guarda la humedad, de manera que no vas a sudar tanto en la cama cuando ya estás descansando. Y también, muy importante, mantiene un clima perfecto de neutralidad, quiere decir que no vas a sentir ni mucho frío ni mucho calor, pero nunca te vas a quejar de calor con este producto. Y nosotros incluimos siempre con nuestro sistema de dormir la base eléctrica ajustable, que verdaderamente es la pieza de resistencia más fantástica que tú puedes obtener para mejorar tu salud, prevenir problemas en el futuro y también para resolver problemas que ya tú tienes, como por ejemplo insomnia, como por ejemplo apnea, no respiras bien. Por ejemplo, personas que sufren de acidez crónica, personas que sufren de calambres, personas que tienen problemas con las piernas, con circulación y sobre todo personas que sufren de dolores de espalda crónicos. Que mira, María Elvira, esto no tiene nada que ver con la edad. A cualquier edad tú puedes tener dolores de espalda por malos gestos o simplemente porque estás durmiendo mal y eso provoca que tengas dolores de espalda. No, y también a cualquier edad, hay muchas personas independientemente de, como usted dice, de la edad, no duermen bien por las preocupaciones, por el estrés, aunque no tenga 30, 40, 50 o 75. Si tú supieras que yo tengo muchos amigos jóvenes de 30 y de 25 y de 30, 40 años que están sufriendo de problemas de espalda, me han ido a ver a la tienda y nosotros le hemos resuelto el problema porque simplemente tienen que hacerlo ahora, cuando son jóvenes, para evitar que cuando estén un poquito mayores tengan problemas. No, y la realidad es que uno tiene que dormir bien porque lo dicen todos los científicos, que uno tiene que tener por lo menos de 6 a 8 horas de sueño. Y yo sé que usted lo logra porque yo todas las noches duermo bien. Le agradezco muchísimo. No, gracias. Ahí está el número en pantalla. No se olviden que estamos celebrando nuestro 20 aniversario este mes de marzo y tenemos grandes precios, reducciones y 0% de interés. Pueden comprar dólares bajitos, un dólar, dos dólares diarios, este tremendo producto que tiene una garantía tremenda. Muchas gracias, Suari, no solamente cuando lleguen a la tienda, el mejor servicio, el mejor trato y el mejor precio para todo aquel que diga María Elvira. No dejen de mencionar la palabra clave, María Elvira, que ahí estamos esperándolo. Ahí está, gracias. A ustedes. Buen fin de semana. Gracias.